Después de este reportaje de Aire de Santa Fe no te va a olvidar nunca, ¿eh? Te llamamos por algo. Bueno, arrancamos, le pasemos a la primera pregunta y yo te paso a Alejandra. Bueno, diputado, obviamente que la primera pregunta tiene que ver con qué saca el limpio de este discurso del presidente Javier Milei y esta presentación del presupuesto 2025. Bueno, en primer lugar creo que es una apuesta política por parte del gobierno, por parte del presidente, acertada, marcando la cancha. Si ustedes se fijan, en el día de ayer el presidente le marca la cancha a la oposición, al kirchnerismo, a la izquierda, diciendo cuál es el rumbo del gobierno, encarando el desvinicero, encarando el control inflacionario, hablando de la estabilización de la economía argentina, y marca el rumbo político también a los propios y también a los aliados, en este caso el PRO y otros espacios menores que se han votado con el gobierno. Me parece que es un gran acierto, algo distinto, disruptivo, como obviamente nos tiene acostumbrado el presidente Milei, cosa que no venía pasando porque el presupuesto lo presenta el ministro de Economía en el Congreso. Y en este caso yo creo que fue una buena iniciativa. En esta buena iniciativa se conocieron algunos números, sobre todo el tema de la inflación, creo que es un tema también importante, teniendo en cuenta la baja que se espera para 2025. ¿Usted cree que es posible? Bueno, yo creo que sí, trato de ser positivo, creo que es posible. Ayer lo marcaba muy bien el presidente en el año 1895, Argentina era una potencia, estaba entre los tres países más importantes del mundo. Luego, en una baja sostenida a lo largo de los últimos 100 años, la Argentina llegó al puesto 140. Y si a eso le sumamos gobiernos que tuvieron altísimo nivel de corrupción, malas gestiones y demás, la Argentina se convirtió en lo que es hoy. Hay que decirlo con todas las letras, la Argentina hoy tiene casi 55% de pobres. Ustedes imagínense que en el año 83, cuando viene la democracia, la Argentina tenía 6% de pobres, año 83. En 40 años la Argentina se fue a más del 55% de pobres. Y yo no vi a ningún político hacer autocrítica de ningún partido. Entonces, en esto sí le doy la derecha al presidente. No ataco a la política, pero sí entiendo que hay que hacer una fuerte autocrítica y ver de qué manera se cambia esta situación porque realmente es lamentable. A veces nosotros no la vivimos, y esto hay que decirlo también con todas las letras. Nosotros quienes podemos llegar a fin de mes, en el caso de ustedes, bueno, la clase media, un poquito más acomodada, más allá de que le cueste, tenemos básicamente los servicios básicos. Pero hay miles o millones de argentinos que no tienen ni siquiera los servicios básicos, ni siquiera agua. Entonces esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Estaba pensando también en esto de marcarle la cancha. ¿También se la marcó la cancha a las provincias? ¿Qué opina con relación a esto cuando le tiró la pelota también a las administraciones provinciales de cara a lo que puede ser el año que viene? Bueno, eso está más que claro. Yo creo que no hay que poner a todos en la misma bolsa. Todas las provincias no son iguales. Por ejemplo, nuestra provincia hoy está ordenando los números. La provincia de Santa Fe es una provincia ordenada. Ahora, está más que claro que hay provincias que son realmente una fiesta, son un circo. Sobre todo las provincias relacionadas con el kirchnerismo, que recibían fondos, subsidios de todo tipo, y obviamente no podían cumplir las necesidades básicas, como decía anteriormente. Ejemplo, Santiago del Estero tiene uno de los mejores estadios de fútbol de Sudamérica, sin embargo, la gente no tiene agua, no tiene cloaca. Entonces, evidentemente, ese populismo y esa forma de gobernar hizo mucho daño. Y eso que hacen las provincias, obviamente, también genera un retroceso en toda la Argentina. Con lo cual me parece bien lo que hace el presidente, de decir, bueno, ahora les toca ajustar a las provincias. Sí haría esa división, esa diferencia. Hay provincias que lo están haciendo bien. Diputado, le quería consultar una situación, principalmente haciendo un poco de eje acá en la provincia de Santa Fe, porque prevé que la recuperación económica impulse también la recaudación, pero sobre todo en derechos de exportación, que en Santa Fe obviamente están muy vinculados con el nivel de retenciones. ¿Se le va a pedir a Javier Milei que insista con la posibilidad de bajar las retenciones, que es un peso muy fuerte del agro argentino y santafesino principalmente? Bueno, ese es un desafío enorme. Y de hecho fue una de las discusiones y batallas que dimos en la ley Bases. No aumentar los derechos de exportación, no aumentar las retenciones. Santa Fe es una provincia agroexportadora. El 80% del cereal sale de aquí, de nuestra provincia. Al norte de Rosario se encuentra el polo de crashing de soja más importante del mundo, con lo cual eso sería realmente letal para nuestra provincia si aumentan las retenciones. Con lo cual esa batalla nosotros la vamos a dar, más allá de los colores políticos, más allá de cualquier pensamiento y de cualquier apoyo que demos al gobierno, nosotros siempre vamos a estar defendiendo a la provincia de Santa Fe. ¿Se puede seguir gobernando con vetos? Digo, por lo que se puede llegar a venir, con el presupuesto universitario. ¿Qué visión tiene usted con relación a esto? Bueno, creo que tranquilamente el gobierno puede seguir avanzando en ese sentido. Es una de las herramientas constitucionales que le permiten trabajar de esta manera. Respecto al tema de la universidad, en mi caso voy a apoyar la decisión del gobierno. Yo creo que la discusión universitaria debe ser mucho más amplia. A veces se embanderan en la universidad pública, pero en realidad enmascarado hay otras cuestiones. Hay subsidios, hay gastos que no van justamente para la excelencia universitaria y para la excelencia educativa. Lo que yo digo es, pongamos presupuesto en la educación, sí, estamos todos de acuerdo. Apoyemos la universidad pública, sí, estamos todos de acuerdo. Pero generemos programas de calidad. Hoy la universidad no está generando programas de calidad. Hoy la universidad no tiene un esquema programático que le permita transferirlo a toda la República Argentina. Pongo un ejemplo muy claro. La Argentina tiene recursos naturales como vaca muerta, petróleo, gas. No puede monetizarlo, no puede transformarlo en dinero porque no hay recurso humano, no hay ingenieros especializados en petróleo, ingenieros especializados en gasoducto. Entonces vienen de Holanda, de Japón, de Perú, de Colombia. Entonces, esa es la discusión que nos tenemos que dar sobre la universidad. ¿Cuál es la calidad que tenemos de universidad? Y si el dinero realmente va para esa calidad universitaria o va para transformar la universidad en una cueva de militancia política. Entonces, me parece que hay que ser bien claro. Universidad, sí, estamos de acuerdo. Dinero para la universidad, sí, todo lo que sea posible. Ahora, ¿cómo destinamos el dinero? Ahí está la discusión. Ahí está el huevo de la serpiente. O sea, ¿estarían de acuerdo en acompañar un veto presidencial? Sí, por supuesto, porque hasta que no cambie el sistema que se administra, el sistema universitario, el sistema de administración de fondos de la universidad, me parece que hay que discutirlo. Y además, lo dijo también muy bien ayer el presidente Mireille, no se va a aceptar ningún gasto, ninguna graduación, si no se dice de dónde se va a sacar o de dónde se va a ajustar para lograr ese gasto. Y me parece correcto, porque si no, son medidas populistas. Yo puedo decir, bueno, aumentemos tanto a la universidad, aumentemos tanto a los jubilados, aumentemos tanto a los bomberos, aumentemos tanto a la policía. Bueno, ¿y de dónde sale ese gasto, ese dinero? Me parece que es correcto. ¿Cómo se imagina este presupuesto 2025, sobre todo teniendo en cuenta en lo que puede aportar la provincia de Santa Fe para partidas presupuestarias que pueden ser importantes para la provincia? Bueno, así hay varias cuestiones, pero la más importante tiene que ver con las obras en infraestructura, un tema que hay que retomar. Justamente de esto lo hablábamos con el ministro de Obras, con Enrico. Nosotros necesitamos que la provincia se pueda hacer cargo de, no digo de todos los 2.800 kilómetros de rutas nacionales que surjan en la provincia de Santa Fe, pero por lo menos de los troncales, los más importantes, sobre todo los que tienen que ver con la producción, con el desarrollo productivo de la provincia. Básicamente, este polo de crashing de soja que yo le mencionaba, los puertos, los 24 puertos privados al norte de la ciudad de Rosario. Si nosotros logramos que la nación pueda transferir a la provincia esa administración, creo que vamos a poder avanzar de una manera distinta. Eso le va a beneficiar a la Argentina, va a derramar de manera positiva, la Argentina va a exportar más, va a tener mayor ingreso de divisas. Esa es la ecuación que tenemos que hacer. Y finalmente, también la madre de todas las batallas, la hidrovía, la discusión de la famosa hidrovía, porque si nosotros logramos el dragado mayor calado para el ingreso de buques de mayor porte, obviamente que las exportaciones crecen de manera exponencial. Una pregunta ya de nuestra parte, Gabriel. Gabriel, esta cuestión del déficit cero, de bajar la inflación, le está faltando el rebote económico para que la gente no la esté pasando muy bien en algunos puntos, yo diría en varios, y en una situación que necesita tener un paliativo urgente. ¿Cómo se puede explicar esto? Porque el déficit cero ha logrado algo que ningún gobierno se atrevió, ninguno. Porque era más fácil emitir, eso hay que decirlo, era más fácil emitir y dejar contento a todo el mundo. Ahora, esto tiene que tener un mimo, estoy diciendo una palabra, digamos, muy suave, para que esta realidad vaya a la par del otro, de la baja de inflación y del déficit fiscal. Bueno, esa también, obviamente, que es la madre de la discusión, el déficit cero, cómo se lograba ese déficit cero, el ajuste que tenía que hacer el gobierno, y, obviamente, tratar de evitar la impresión de moneda. Como se dice comúnmente, la inflación es un fenómeno monetario, sí, claramente. La Argentina tenía un gobierno, puntualmente el gobierno Alberto Fernández, que agarraba la maquinita, luego llegó Maza, agarraban la maquinita, imprimían, imprimían. La calle tenía dinero, la calle, el argentino, había movimiento económico, pero era ficticio, en algún momento esa bomba iba a explotar. Bueno, yo creo que el gran acierto de este gobierno fue desactivar esa bomba, apuntar el déficit cero, el control inflacionario y, obviamente, estabilizar la economía. Ahora viene el desafío de la microeconomía, viene el desafío este que vos estás planteando muy bien, que es el rebote, cómo hacemos para que las empresas empiecen a facturar, para que el monotributista llegue a fin de mes, cómo hacemos para que el laburante llegue a fin de mes. Pero creo que el desafío está justamente en volver a generar confianza. La Argentina no es un país que genera confianza, lamentablemente. Entonces, si nosotros arrancamos por ese escalón, digamos el escalón número uno, que es generar confianza, y bueno, va a haber inversiones, el empresario se va a animar. Si apuntamos a una reforma laboral que le permita al pequeño y mediano empresario poder volver a poner dinero en la Argentina, y bueno, la Argentina va a empezar a cambiar. Si no, hacemos estos cambios legislativos que tiene que tener la Argentina y obviamente va a ser muy difícil. Bueno, primero, gracias por la historia esta que salió de todo contexto. Estamos hablando y estamos cerrando desde Aire de Santa Fe con Gabriel Chupitás, diputado del PRO. Esto que nos contó de papá que era peruano, que su tío era el famoso jugador de la selección peruana Héctor Chupitás, a esta otra nota que la que queríamos hacer con respecto a este desafío final de la microeconomía que está planteando el diputado del PRO, con base en Rosario, y uno queda con la esperanza de que esto rápidamente se dé. Ahora, los números que está planteando para el año que viene son números que si se llegan a dar, marcarían un rebote económico, claramente, pero imaginarnos en Argentina un 18.3 de inflación anual, Facu es... Y es un escenario muy optimista, digamos, se tienen que dar muchas condiciones y hay muchas variables que Argentina no maneja. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de lo que puede llegar a suceder con el nivel de exportaciones o demandas desde el resto del mundo, con lo cual prevé un incremento del nivel de exportaciones, pero ojo con lo que termina sucediendo también con una Argentina que cada vez que crece, porque plantea crecer un 5%, eso es un rebote estadístico, de caer este año un 3,8% y el año pasado, el 2023, con una caída prácticamente del 2% del nivel de actividad. Si recuperás terreno, el año que viene va a ser un año de expansión económica, pero esa expansión económica también te demanda mayor nivel de importaciones, porque la industria necesita muchos productos que vienen desde el exterior y que Argentina no fabrica para generar una recuperación. Y eso también te juega un equilibrio con un Banco Central que todavía tiene desafíos por delante muy fuertes, con un riesgo país muy alto, con niveles de reservas exiguos, con un cepo cambiario que por ahora parece ser que no va a haber avances, por lo menos en el corto plazo y en el 2025 van a seguir con las condiciones de restricciones cambiarias. Así que ojo con esas cuestiones. Y bueno, con lo que charlábamos al principio, con lo que pasa en materia de recaudación, en las retenciones, Luis, prevé un incremento del ritmo de derechos de exportación de retenciones del 100%, con un nivel de inflación del 18%. Por eso, una recaudación muy alta, con un nivel de inflación hacia la baja muy optimista del 18%. Recién terminábamos de dar el dato, en Santa Fe, solamente en los primeros 8 meses, casi 94% de inflación acumulada en este 2024. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Desde Aire de Santa Fe mantenemos esta posibilidad de charlar con todas las voces, todas, como decía la canción. Muy gentil, nos encontramos en otro momento. Muchas gracias y les dejo un fuerte abrazo. Bien, y para que quede claro, que bueno, se lo iba a decir también a Gabriel, vamos a, bueno, le dije, vamos a escuchar todas las voces. Gracias a vos.